hola bienvenidos al canal el día de hoy vamos a preparar un rico picadillo italiano para acompañar este rico espagueti y lo primero que vamos a necesitar es carne molida vamos a ocupar ajo, cebolla, tenemos apio congelado y chile morrón de colores también tenemos zanahoria picada y tomate los ingredientes, cantidades se los dejaré en la caja de descripción y acompáñenme a su preparación en una cazuela vamos a agregar aceite y vamos a saltear o acitronar nuestra cebolla y ajo agregaremos también el tomate y el chile morrón de colores y el apio vamos a dejar que se cocine perfectamente unos cuantos minutos también agregaremos sal una vez que estén los vegetales de esta manera los vamos a pasar a la licuadora y en nuestro sartén limpio vamos a agregar aceite y la carne molida la vamos a cocinar muy bien vamos a agregar nuestra zanahoria en cubitos vamos a agregar sal, pimentón y especias italianas una vez que esté cocinado vamos a agregar nuestra salsa que preparamos que teníamos en la licuadora y dejamos que se cocine perfectamente bien podemos tapar nuestra olla y una vez que esté listo vamos a servir con un rico espagueti sencillo con aceite de olivo y unas hojitas de albácar espero les haya gustado no olviden pasar al canal y ver las gorditas que preparamos con lo que nos sobró de este picadillo italiano y nos vemos a la próxima ¡Bye!